ya o la gente vamos a jugar hoy con cándico y mica fue recomendado por mister marco cándico mica 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 acá está mica cándico veremos tú 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 cándico ahí sí a ver ya todo bien salí 68 si no interesaba pero vamos va a cambiar los potenciadores a ver a ver a ver ese ahí sí y este y este ya hay de carrera a no sé ya vamos con el desafío motocross ay ya cambio eso ya yo creo que creo que esos minis cambios que le dan por los eventos de fin de semana ok está bueno eso esos detallitos cándico así estilo cromado se ve hermoso me cuesta pintar este auto y que el diseño no es muy muy bueno para diseñar con cosas geniales así que lo simple queda bien el famoso cándico vamos vamos ahora qué buen giro ahí eso fue un buen giro no era 46 lo sabía lo sabía lo sabía lo sabía lo sabía 15 me sirve unas 15 gemas más me sirve vamos es carrera allá ok ok sí vamos am mam y qué buen potenciador al inicio Que buenos potenciadores al inicio Me impresiona, me impresiona Estoy totalmente impresionado Por buenos potenciadores al inicio Ahora es policial Esto me sirve para hacer este mini saltito Y ahora si El doble para mi Justo los dos buenos Al mismo tiempo Muy muy bien No, tenía que haberme gastado el doble Bueno, por lo menos ahora me va a tocar La velocidad supersónica No, no, no agarré nada Que tonto Fui ahí No agarré nada Vamos, vamos, vamos Velocidad supersónica Me sirve Vamos por acá No, no, no Ahí sí Pum, pum, param Bien, bien, no Sigue, sigue Sigue Quiero llegar a los dos minutos Los dos minutos Estoy feliz Con dos minutos No Voy a esperar a Mr. Happy Para que no entre tan abandonado Vamos Mr. Happy Te estoy esperando Ahora vamos Benny se quedó solito Ya, dos minutos cuatro Me sirve Dos minutos cuatro Me sirve, me sirve Es solo para el primer lugar Entonces Ya, ok, ok, ok Solo primer lugar Entonces vamos Motocross Candy Code Vamos 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 Es verdad que Raytona la etapa Recién me doy cuenta Que la etapa del evento de Raytona Obviamente Raytona es la etapa del De la moto Sí o sí La etapa de la moto Vamos Pum, pum, param Pum, param Param, param Param, param Param, param Param Oh, ahí está la moto Con ruedas grandes Se ve increíblemente bien Así que vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Dame algo bueno Dame algo bueno Me sirve me robaron el intocable no lo sé lo único que sé que debo irme lo más rápido posible si me robaron el intocable pero ahora debe salirme algo bueno acá velocidad supersónica propulsores a ver no 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 quería chocar ahí a doble para mí me sirve me sirve estoy protegido y tengo velocidad tengo toda la combinación además voy con el monstruo en buen momento un buen momento ahora sí si activamos el chiquito vamos 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 uy estás de 12 horas me sirve motocross estoy súper cerca a pasar el nivel 17 oh qué hermoso cualquier auto cromado se ve precioso acá en en dristopia por el reflejo del panel de abeja que está arriba como se nota el reflejo ahí en el auto es precioso autos cromados son emocionados y ahora el segundo lugar el primero segundo lugar no me dejan avanzar me manejarán el auto me reiniciarán algún momento no lo sé me agarra un potenciador si me agarró uno por lo menos me agarró uno de uno vamos vamos el doble no no es necesario salta güerito no bien me sirve me sirve me sirve me sirve los propulsores si no me lo roban soy alguien feliz con qué me vas a atacar ah bueno no era mucho problema que digamos pensé que se podía pasar por ahí pero no se puede pensé que se podía pero no si gasto eso y agarro el doble habrá algún beneficio para mí el nitro pero algo más que eso no sé por lo menos gané 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 no el evento como van 145 70 con beni lo hizo reviento 145 70 con beni No Ay si Ay si, ay si No, no choques Bien, me salté Ah, ya salté por ahí Ay, ay, ay No Me pegaron Aléjate Aléjate No alcanzo No, no, salté mal Gire muy mal ahí Ahora si Necesito un buen potenciador Me servía pero No No salí cuarto No dané ningún punto No gané ningún punto Bucaner Bucaner A ver, a ver, a ver Ahora, ahora, ahora Se me viene el auto Toma No, 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 no 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 Vamos Poder de Mika Haz algo bueno Haz algo bueno Tienes que hacer algo bueno Algo bueno Algo bueno Algo bueno Algo bueno Un segundo Va a ser el ventanal Que están trabajando Ahora sí Reduje un poco el sonido Aunque se va a escuchar igual Porque Es trabajo de maquinaria Estaba en silencio Todo este momento Todo este momento Estaba en silencio Y ahora se ponen a trabajar ¿Por qué siempre tienen que alivinar Todo lo bueno? Vamos Dame algo bueno Policial A ver, a ver, a ver, a ver Yo creo La de la playa La otra no me gusta tanto La de la playa está bien No No Qué mala suerte Qué mala suerte la mía ¿Por qué? No, no, no Ya, no te quemas Avanza, avanza, avanza ¿Quién iba a pensar eso? ¿Quién iba a pensar Que me iban a atacar con eso? Ahora, 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 ahora A ver Tengo que liberar este Para poder agarrar El potenciador amarillo de ahí Que sea Los propulsores O sea, algo bueno Pero no fue Lo que esperaba Así que vamos Yo esperaba los propulsores Algo así Eso esperaba Pero el tema es que ahora Me lo van a robar Estoy 100% seguro Y me van a atacar Doble Necesito que cargue el policial Para que no me disparen No, 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 no No Se me estancó el personaje No No quieren que gane Ese es el problema Acá la gente No quiere que gane Así que Activando el otro tiki Me sirve, me sirve Wow Me falta súper poco Para pasar de nivel Muy poco Muy, muy poco Es Un millón Ochocientos veinticinco Me faltan Menos de Cuatro mil Pero bueno Oye El buzón Vamos a jugar el evento ¿Cuánto puedo hacer? Como Uno cuarenta y cinco Uno cuarenta y cinco Veamos si puedo sacarlo Uno cuarenta y cinco Uno cuarenta y cinco Uno cuarenta y cinco Es mi límite Con hacer uno cuarenta y seis Soy feliz No es para las cinco Primeras personas Así que No Casi Me arruina el juego El El Mr. Happy Acá tendría que agarrar Un potenciador Que sería este Bastante bueno Bastante positivo Me sirve No No, no, no Regresa Que no te reinicien Ahora necesito Algo Buenísimo acá No me dio nada Bueno Suéltame El fuego No me dio Nada bueno Nada, nada, nada Pero nada bueno Esto es lo peor Que te puede pasar Que no tengas ningún poder De velocidad En ningún momento En mucho rato Uno cuarenta y cinco No me tengo que olvidar Que es uno cuarenta y cinco Uno cuarenta y cinco Uno cuarenta y cinco Uno cuarenta y cinco No debo olvidarme Que es uno cuarenta y cinco Nitro me sirve muchísimo acá No quiero salir primer lugar Imposible Eso es lo que menos tengo que salir Primer lugar No, no, no Yo que sabía que iba a chocar Los giros son horrendos Bien, 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 bien Uno treinta y siete Treinta y ocho Treinta y nueve Cuarenta Cuarenta y uno Frena Ahora sí Salí segundo No 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 Pásame Tienes que pasarme Es muy fácil pasarme Espero no ganar la moto No quiero ganar la moto Es muy fácil pasarme Frené al final Yo frené Yo frené al final Yo sé que me pueden pasar Espero que me pasen Voy a cruzar los dedos Que me pasen Sí o sí Ya, gente Lo dejaré hasta aquí Espero que me pasen Dos Por milisegundos Yo pensé que el primero tenía Uno cuarenta y cinco Treinta Cosas así Pero bueno Ya Nos veremos en otro video Adiós Chao, chao Espero que me pasen Solo que me pasen Adiós Adiós